Me pediste un besito y enseguida te lo di Me ofreciste cariñito y gustoso yo te di Me dijiste me deseas y ardiente dije si Me pediste ese amorcito y enseguida respondí Me pediste ese amorcito y enseguida respondí Con muchos besitos maduramos las horas Después cariñitos y suspiros de amor Entonces una fiesta, más tarde una siesta Y luego la noche, después el adiós Y luego la noche, después el adiós Me pediste un besito y enseguida te lo di Me ofreciste cariñito y gustoso yo te di Me dijiste me deseas y ardiente dije si Me pediste ese amorcito y enseguida respondí Me pediste ese amorcito y enseguida respondí Con muchos besitos maduramos las horas Después cariñitos, después cariñitos y suspiros de amor Entonces una fiesta, más tarde una siesta Y luego la noche, después el adiós Y luego la noche, después el adiós Con muchos besitos maduramos las horas Después cariñitos y suspiros de amor Entonces una fiesta, más tarde una fiesta Entonces una fiesta, más tarde una fiesta Y luego la noche, después el adiós Y luego la noche, después el adiós Con muchos besitos maduramos las horas Después cariñitos y suspiros de amor Con muchos besitos maduramos las horas Después cariñitos y suspiros de amor Y luego la noche, después cariñitos y suspiros de amor Y luego la noche, después cariñitos y suspiros de amor Y luego la noche, después cariñitos y suspiros de amor Y luego la noche, después cariñitos y suspiros de amor